Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Superpoderosas. A continuación les contaremos 5 datos que no se pueden perder finalizada la primera fecha de la Liga Betplay Femenina 2022. Se marcaron un total de 15 goles, 9 ellos por equipos en condición de local y 6 para los visitantes. De ellos se convirtieron dos tantos desde el punto penal y un autogol. Mariluz Montillo de Pereira y Karina Valencia de Tolima fueron las goleaduras de la fecha, pues cada una anotó dos tantos aportando a la victoria de sus equipos en Bogotá e Ibagué. Como dato curioso, las cuatro anotaciones fueron realizadas en el primer tiempo de los partidos disputados. Tolima, Junior y Pereira regresaron a la competición con grandes victorias ante Lequiat, Cortulua y Santa Fe. Otro de los redebutantes que se mantiene invicto es Orso Marzo, que empató en su visita ante Fortaleza. Se registraron cuatro victorias para escuadras locales, tres para visitantes y un empate sin goles. Además, el marcador que más se repitió fue el 2-1 presente en tres encuentros. Por primera vez en 484 partidos, dos entrenadoras se enfrentaron en un mismo partido en la liga femenina. Diana Marcela Silva de Cortulua y Ginaris García de Junior lo hicieron posible este 2022, marcador que quedó 2-1 a favor del cuadro tiburón. Esperamos que sea este el primero de muchos enfrentamientos en la historia del certamen. Y bien, hasta aquí los datos más importantes de la primera jornada en la liga femenina. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en la página web www.superpodrosas.co para estar al tanto de todo lo que sucede con nuestras futbolistas en Colombia y en el mundo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!